Hola muchachones, ¿cómo están? Esto es un video bastante corto Creo que voy a hacer que tarde por lo menos un minuto o dos Para primero mandarles saludos a los chicos Contra que me enfrenté Que tenían como que una duda Bueno, no es una duda, me dijeron Oh gran curu, no las regalarías Si fuese por mi chicos, yo se las regalaría Pero el problema es que cuando tú te encuentras A un rival con menos poder, por así decirlo No puede salir de la batalla, ¿vale? Disculpen por no grabar, pero bueno Como ustedes están comenzando un nuevo servidor Incluso está muy OP este chico Miren que ya tiene Orochimaru O sea que le metió cariño, le está metiendo cariño Pero bueno, es del 662 Un servidor bastante nuevo que tiene como un mes prácticamente Pero no chicos, disculpen que no puedo hacer nada ¿Vale? No puedo hacer nada Principalmente aquí vemos su poder Que serían unos 100k ya 111k Bastante alto para tener un mes Apenas yo en un mes ni siquiera tenía 20k En aquel tiempo, obviamente Y bueno, también era bastante difícil subir el poder Y sé que este chico es top O sea que este chico es top Así que bueno Les mando un gran abrazo Un saludo chicos Cuantium ¿Vale? Cuantium Pero no la puedo regalar O sea el sistema no permite regalarla O sea y con este poder lo único que yo podía hacer Era dejarme pegar Pero de repente si hay personas que tienen un millón No sé, 900k Que si me aguantan más Y que yo quito el auto y me puedan ganar Si es verdad que ahí sí se las puedo regalar Pero como ustedes tienen un poder un poquito Bueno, un poquito no Le saco bastante diferencia de poder No se las puedo regalar Aunque me deje Voy a ganar por básicos Entonces esa es la duda aclarada ¿Por qué se hace este video tan innecesario? Primeramente porque estoy en mi canal Está en mi casa Y segundo Que es un chico que Bueno, es suscriptor mío Así que bueno Le mando un gran abrazo Un saludo Y no quiero que Que se genere bardo Ni nada Ni que tenga una Ni que se lleve una mala imagen de mí No que se lleve una mala imagen de mí Porque Al final Yo le escribí acá Y es que no me deja No me deja enviarle el mensaje No sé por qué nunca me deja enviarle el mensaje Así que bueno chicos Un gran abrazo a Quantum Y un gran abrazo para todos Sayonara Bye bye ¡Suscríbete al canal!